inscrito. Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bueno, aquí haciendo, haciendo, sorprendiéndonos cada día un poquito más de todo lo que va pasando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos, pero bueno. En fin. Sí, por desgracia, es lo que tenemos. Sí, exactamente. Vamos a ponernos un poquito para que la gente también nos... la gente que nos está viendo sepa un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, si hay algo que yo estoy equivocado, pues me lo dices y rectificamos, ¿vale? La temporada... Equivocáis, igual no. Igual me equivoco yo rectificándote, pero no pasa nada. Venga, dime, dime. Entre los dos lo apañamos seguro. Bien, hablamos de temporada 19-20, si no me equivoco, que había un equipo de equipos en Liga Plata, que eran, creo que eran 18, me parece, puede ser. Sí. Eran una burrada de equipos, ¿no? Sí, bueno, yo cuando dimito de la Junta Directiva y del Comité Nacional, las inscripciones de las competiciones para la temporada siguiente estaban prácticamente en marcha, o por lo menos se había solicitado el interés de los equipos por participar en nuevas competiciones o en entrar en plata con... evidentemente estas cosas no salen de la noche a la mañana, ya se había hablado con muchos equipos y todo, sabíamos la carga que había de equipos y se había ya incluso preparado, pues estaba preparando, por lo menos nosotros, desde el Comité Nacional, pues estábamos preparando ya el progreso de una Liga bronce, de buscar una de estas. Es verdad que en ese momento habían bastantes disputas en cuanto al tema porque, bueno, había gente que estaba más interesada en ligas sectoriales que en una Liga Nacional bronce, en ese momento, o sea, estoy diciendo como las cosas, como pasaron. En ese momento hubo mucha gente que hablaba más de organizar ligas sectoriales, que todo eso debería de ser algo un poco más sectorial y sobre todo algunas federaciones autonómicas que querían el control de eso en vez de que fuera la española quien lo llevase. Y bueno, pues desguiarlo un poquito más para que la Liga Plata fuera donde fueran a parar esos equipos y algunas cosas así. A mí no me gustaba demasiado porque al final estábamos teniendo unas diferencias bastante notables porque, bueno, pues porque los crecimientos de los equipos son irregulares y porque aunque hayan equipos en sitios donde hay muy poco hockey, pueden ser equipos que en poco tiempo se hagan potentes, como han confirmado las ligas que iniciamos hace ya 12 años en las competiciones federativas, que luego hablamos un poco porque me está pareciendo que estoy teniendo un déjà vu 10 años más tarde de todo lo que está pasando ahora, pero bueno, es lo que hay. Y casi, casi, o sea, somos los mismos personajes casi, casi, menos los jóvenes que por suerte se van incorporando, pero casi, casi están los mismos personajes, lo cual es pena. Pero en ese momento, pues claro, habían, empezaron a inscribirse muchos equipos para mi gusto. Hacer unas ligas de forma sectorial al final ya lo estaban haciendo, era lo que pues al final Murcia se juntaba con el sur de Valencia para jugar con él. Entonces había una especie de sensación de que, bueno, pues al final nos limitamos a lo que tenemos, ¿no? Y yo que sé, en Madrid y tal, pues había, el potencial de equipos era mucho mayor. Por favor, había una serie de diferencias que al final, cuando en su inicio se me ocurre la idea loca de instaurar sedes para que sean, primero más económicas, luego más atractivas, luego más participativas de todos. O sea, que todo el mundo se uniera mucho más y hubiera mucho más divertimiento en esas ligas, que no son las ideales, que lo ideal es la liga de fútbol y jugar un montón de partidos unos contra otros y tal, y cada semana tener de todo. Evidentemente eso está muy bien, pero era un inicio porque los equipos siempre agradecían, los nuevos equipos siempre agradecían el hecho de, ostras, es que luego voy allí y veo mucho hockey, mucho más del que veo luego en mi casa, y entonces aprendemos mucho más. Todo eso, que en principio ha ido funcionando bien y que la Liga Oro ahora ya es... O sea, llevamos todo un progreso de crecimiento que para mí me parecía correcto. De hecho, nadie intentó crear en 10 años una liga privada para hacer nada. Pero bueno, en ese tiempo era todo progresión hacia ahí. Es verdad que antes hubo una Liga Bronce y al aumentar los equipos por arriba bajaron los equipos de la Liga Bronce y al final tuvo que dejarse esa liga. Pero volvió a ver que esto es normal, son cíclicos, son cosas cíclicas y la gente pues volvió a encender sus equipos porque llega gente nueva, llega gente diferente a los clubs, lo sabes tú perfectamente, Tenein Fehuanchest tiene una historia súper larguísima, la cual tú has estado pero no siempre has estado al frente. O sea, va llegando gente joven, nueva, que de repente van cambiando las cosas. Y esos equipos pues siguen con las mismas inquietudes. Participar en lo mejor posible, en las máximas competiciones que puedan participar dentro de su nivel. Yo cuando teníamos tantos equipos tenía, claro, es que hay que volver otra vez a las Ligas Bronce, hay que volver otra vez a distribuirlo lo más amplio posible. Allí, bueno, había muchas discusiones con gente externa de, bueno, que esto ha de ser cosas de temas de sectoriales, casi casi, entonces que hubiera la Liga Norte, una Liga Sur, una Liga Este o Este, yo qué sé, no sé, montarlo de otra manera. A mí no me ha apetecido demasiado el tema, pero bueno, como también ya estaba enquistado con mil cosas más, al final, cuando dimití, claro, uno de los problemas que supongo que se enfrentó el comité y que, a ver, lamento haberlo dejado así porque al final parece que sea culpable de haberlo dejado tan a lo bestia, tan a lo bestia para vosotros que no sabíais de qué iba nada, pero bueno, tú y yo hemos hablado muy largo y tendido. Cuando vas minando, 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 pues al final dices, no, no, esto no ha sido un día. Esto es que llevamos mucho tiempo con muchas cosas enquistadas y no se daban solución a nada. Pues yo imagino que uno de los primeros problemas que se encontró el nuevo comité o la junta gestora que montaron o el presidente de la Española o lo que sea, fue administrar eso. Las ligas que ya estaban montadas, perfecto, pero ¿cómo administras 16 o 17 o 18 equipos que quieren ingresar nuevos sin la intención de crear nuevas competiciones? Eso es lo más complejo. Ahí pasó pues lo de la Liga Plata, que de hecho me lo miré muy por encima porque yo no sé en ese momento quería como alejarme un poquito de todo Steven Lamar, ¿vale? O sea que ahí empezó un poco pues el tema. Ahora pues... Nos ponemos en situación, tú en ese momento ya dimites, ellos se quedan con un pastel ahí de muchísimos equipos en Liga Plata y que toman la decisión, bueno, toman la decisión de reducir de alguna manera, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que muchos equipos se quedan por fuera. Entonces, en este caso, hay una persona que toma la iniciativa de hacer un grupo de WhatsApp en las, digamos, previas para coger esa plaza o que eran cuatro grupos, ¿vale? Para coger la plaza de Liga Plata y evidentemente se quedan muchos por fuera. En este caso, se quedaron muchísimos equipos por fuera, hicieron ese grupo, ¿no? Y de ahí empezó a surgir todo y de ahí salió lo que es la LNHL, ¿vale? Nosotros lo llamamos la Liga Privada. La Liga Privada. Sí, porque lo de Nacional sí que puede ser un problema. A ver, la Liga que te estoy hablando cuando te digo que hay un déjà vu es porque mi Liga Privada, la primera que monté antes de estar en Federación y en nada porque tenía las mismas inquietudes, mucha gente queriendo jugar, teníamos dos competiciones. Teníamos la Liga Elite Masculina y la Femenina creo que también funcionaba, pero vamos, Liga Femenina y Liga Masculina, no había nada más. Y en Liga Femenina muy poquitos equipos, en Liga Masculina por los equipos que había, ¿no? No había demasiada competición. Claro, no se daba salida a más equipos y había muchísimos equipos por España diciendo queremos jugar y queremos hacer. Yo en aquel momento, cuando iniciamos todo eso, creamos la Liga Jockey Línea. Jockey Línea porque viene de la página Jockey Línea famosa aquella de los foros criminales donde se hablaba de todo y todo el mundo era libre de decir lo que quisiera y la verdad es que hablo con nostalgia de aquella época, pero una época como muy bestia, como que parecía que todo iba a explotar mucho, son los inicios del Jockey Línea. Estoy hablando del año 93, 94 y 96 que se empiezan a crear toda la página web de JockeyLínea.com, no sé qué. Y entonces al final pues una cosa va llevando a la otra y al final acaba siendo una liga que le llamamos la Liga Jockey Línea. Jockey Línea por la página, Jockey Línea por el deporte y no le pusimos el Nacional. El Nacional yo creo que habrá que empezar a pensar en prescindir del tema nacional porque todo lo que implique nacional o de España o de tal, pues bueno, puede estar reservado o vinculado a lo oficial. No lo sé, no sé hasta qué punto legalmente se le puede llamar o no se le puede llamar. Nosotros mismos la asociación que tengo es la Asociación Nacional de Jockey Línea y no tengo ninguna pena tenerla porque la tengo esta oficialmente constituida con lo cual no tiene ningún problema que luego hablamos de ella si quiere. Yo lo que lo que sí que sé es que, claro, los planes que yo tenía para todos los equipos y toda esa subida importante que hacíamos era de nuevo un crecimiento importante a nivel de licencias, a nivel de competiciones, a nivel de todo porque la gente ya estaba con muchas ganas y con ganas de subir. Claro, ¿qué hicieron con eso? Yo para mi gusto, bueno, dijeron, ¿qué queréis jugar todos? Bueno, pues como aquí todos no van a jugar, pues vamos a hacer dos grupos, jugáis un no sé quién con no sé cuánto. Yo sé que había gente que se ha quejado mucho porque prácticamente no jugó, se quedó fuera de las competiciones, fueron a la calle, entonces, bueno, fue un poco como diciendo, no, no, hay que sacarse encima de los 18, hay que sacarse 10 por lo menos. Entonces, claro, eso es un problema grave cuando una federación que lo que intenta es montar o debería de intentar fomentar el deporte, pues fueron al recorte. No tengo ni idea porque ya te digo que no estuve en ese debate porque yo tenía mis planes y eran los míos, claro, los que yo como director en ese momento, pues tenía pensado para Joaquilina. Luego no salieron, pues no salieron. Me puedo sentir hasta culpable un poco de que no hayan salido. Pero de ahí sale lo que es la competición. Bueno, de ahí sale mucha gente que se queda fuera de eso, que no le dan entrada a nuevas competiciones y que no sé qué ha pasado este año. O sea, es porque esto, este grupo viene un poco como los que se han quedado fuera, ¿no? De todo ese follón. Entonces, claro. Todos no pueden entrar. Eso claro, era solo bien. No, en una Liga Plata, por supuesto que no. Por supuesto que no puede entrar todo el mundo. A ver, podría entrar todo el mundo. Hay que aprobarlo en la asamblea y hay que decir que la Liga Plata tiene 30 equipos. Sí, vale, podríamos, pero no es el caso. Entonces, claro, no puede entrar todo el mundo. Claro, yo ya tenía conocimiento de que no podía entrar todo el mundo en la Liga Plata. Pero tenía conocimiento de que había que crear una Liga Bronze. Con lo cual, pues, podríamos haber hecho una competición al inicio para ver quién subía a la Liga Plata o quién se metía en la Liga Plata y a partir de ahí crear la Liga Bronze y si hace falta el aluminio. Yo no he tenido ningún problema en ir creciendo porque al final yo creo que los equipos y las personas que juegan son personas y equipos, son jugadores. No estamos hablando de números ni de nada. Hay una gente que tiene inquietud de practicar deporte. Y sabemos, sabemos que no en todas las comunidades se pueden jugar tantos partidos o se pueden hacer tantas cosas como en Ligas Nacionales. Es una realidad. Esto no es un tema de, ¿cómo lo explicaría? No es un tema de posesiones. Esto es que me pertenece a mí hacer una cosa. Oye, hay comunidades que les pertenece a ellos hacer las competiciones autonómicas. Pero por la falta de equipos o por la falta de lo que sea, da igual. No digo ya ganas de hacerlo o no, que pueden haber muchas ganas, pero faltarán equipos. Si hay solo un equipo y hay allí 40 chavales que quieren jugar a hockey y no tienen ninguna otra trayectoria, mi obligación era darles esa trayectoria. Yo creía en eso y creo firmemente en eso. Entonces, claro, si lo que vas a hacer es eliminarlo, evidentemente, esos son los primeros en caer. Más cuando, además, los equipos, y no es una crítica, es algo que se puede hacer y se hace, más cuando los equipos empiezan a inscribir de manera importante equipos B y equipos C para meterse en las competiciones. Claro, cuando un equipo ocupa élite, filial, subfilial y aspirante a la filial, estoy exagerando un poco cómicamente, ¿vale? Pero cuando empieza a pasar eso, ¿qué pasa? Pues que los equipos al final empiezan a mermarse. Luego, por no hablar del tema de que esos equipos, que a lo mejor son de comunidades donde sí que tienen algo de competición, empiezan a perder fuelle cuando ellos no pueden apuntarse y hay padres o jugadores que dicen, uy, prefiero irme al filial C que jugar en ese que no puede entrar, porque en el filial C al B me queda un pasito y del B al élite igual llego algún día, no sé, es esas pequeñas cosas. Entonces, yo en eso siempre he dicho que como hay que cuidar a los perdedores porque necesitamos, o sea, se necesitan muchos perdedores para que alguien gane algo, ¿vale? Esto los que venimos del tenis y deportes de este tipo dicen, sí, gana uno Wimbledon, pero ¿cuántos necesitas para que gane? 200. Hombre, pues deberías de cuidar un poco esos 200 porque si no participa nadie, el tío se va solo, juega y no es nada atractivo, ¿vale? Hay que cuidar a toda la gente que participa en las cosas para que el que gane sea importante que gane, ¿no? Y yo creo que hay que cuidar a los más pequeños, a los más débiles y en eso siempre he querido. Bueno, no lo hicieron así y se han quedado colgados. ¿Qué han hecho? Yo creo que incluso, no te puedo hablar mucho de la Liga porque a mí la Liga me ha pedido mi colaboración personal con la Liga, mi experiencia y tal, y yo he sido el primero que he dicho, no, mi participación como persona, ¿no? Porque no creo que sea conveniente, estoy en otros temas y tal, en otros temas a nivel de federativo, que creo que es donde hay que empezar a picar piedra, pero sí de la asociación, la asociación que la teníamos ahí, que luego la hablaremos, la teníamos paradita desde ese tiempo cuando hace años hicimos la Liga y todo, la pusimos en marcha y esa asociación, sí, como asociación sí que voy a dar todo mi soporte y como presidente de esa asociación sí que voy a estar ahí al pie del cañón, pero no quiero que sea chavichado, no, es el presidente de la Asociación Nacional. ¿Vale? Entonces, como presidente de la Asociación Nacional, todo mi apoyo a quien quiera, cuando quiera, porque es así. A nivel personal, en lo personal, bueno, prefiero desvincularme porque al final esa asociación algún día será presidente quien quiera, ¿vale? Porque seremos más democráticos y haremos asambleas y se votará quien quiere que esté, no va a ser tan dirigida. Por lo tanto, oye, que se ponga quien quiera. Pero más de eso, de esta liga privada, yo no me corresponde hablar, porque lo que yo creé en su momento lo han creado otros y me han pedido esa colaboración. Yo, encantado de colaborar con el hockey línea, vamos, seguro que se me pone la piel de gallina y me cae alguna lágrima cuando entre en la primera pista a ver algo de hockey, me dará algo, porque he procurado ir poco por no, bueno, por no estar allí pareciendo que, ah, mira, viene a buscar, no sé qué. No, he querido estar un poco al margen, he visto mucho por vídeos, pero bueno, el día que entre, pues seguramente me caerá una lagrimilla, porque se echa mucho de menos todo. Pero, coño, necesidad, si se hace, es por necesidad como en aquella época. Esto es lo que tenemos de momento. Ahora, continúa, continúa, que hay mucha tecla. Pero mira, vamos a ir por parte, porque yo te tengo que ir cortando, porque si no... Sí, 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 córtame, córtame, que si no yo... Tenemos que hacer la segunda parte, mira. No tengo fondo, va. Lo que está claro, y es clave, y es clave saberlo, ¿tú tienes conocimiento, porque yo los tengo, de que en asamblea se propuso hacer una liga bronce y la descartaron? Sí, yo, a ver, tengo conocimiento. A mí alguien me ha dicho que se solicitó y que se hizo. Yo nunca he dejado de tener contacto con equipos. José, tú lo sabes. Siempre, siempre han tenido contacto conmigo, siempre me han llamado, hombre, ¿tú qué crees y cómo podríamos hacerlo? Esa liga se negó, se negó y bueno, ya hablaremos y ya haremos y tal. No era difícil, estaban en asamblea, es tan fácil como decir, no te preocupes, que tomo nota aquí y en la primera reunión de comisión delegada, que por cierto ha sido hace dos días, el día 2 de septiembre, en esa se crea la competición y se inscriben los equipos. Tan sencillo como eso. Es muy sencillo, pero... Muy sencillo, pero esa comisión delegada se ha hecho servir para otras cosas. No para esa que a lo mejor hubiera sido interesante hacer eso. Es decir, tomamos nota, sois muchos equipos, vale la pena, vamos a tomar nota porque en la próxima reunión de comisión delegada aprobamos esa competición y todos contentos. Vale, si lo vemos de un punto de vista económico, vamos a verlo porque es la parte más que la gente nos puede entender. Es decir, que entren 10 equipos más en una liga bronce, evidentemente es una inyección económica también para la federación. Debería. Entonces, mi pregunta sería, si hay una inyección muchísimo mayor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la otra cosa, yo creo que el por qué es por evitar tener problemas. Puede ser de... ¿Problemas? No, problemas en el sentido de dedicarle más tiempo a otro tipo de liga. Más crecimiento, claro. A ver, es que el crecimiento, y ya lo hemos hablado, cuando partimos del 2009 que entramos... Es perder tiempo. Claro. Cuando partimos del 2009, cuando yo tengo esta liga y me dicen, hombre, mete estos formatos que tienes y estas cosas, ponlas en la federación, junto con Nacho Rodríguez y tal. Hostia, vamos a meterlo ahí, que de ahí luego las elecciones, el no sé qué. A mí me convencen y digo, claro que sí, si es que lo que debería de ser la federación es eso. ¿Vale? Y nos metemos y lo hacemos. Y desde entonces, hasta el último momento, el crecimiento ha sido brutal. Brutal. Podría haber seguro que se mete gente y lo hace mejor que yo. No voy a discutirlo. Pero hemos crecido un montón. Y no es cosa mía. Es solamente abrir el grifo. El agua venía sola. Si es que... Yo no he creado clubes, ni he creado jugadores, ni he creado nada. Esto lo habéis hecho vosotros. Sois vosotros. Yo lo único que hacía era abrir más el grifo, porque el grifo tenía que canalizar todo eso que estaba saliendo. Que el agua salía medio limpia, porque abríamos el grifo y no todo eran super equipos, super bien estructurados y tal. Ahí tenían muchos problemas de enlace, porque claro, estamos hablando de una federación donde el hockey patinas tiene un montón de años y los clubs son súper rígidos y súper estables. Y claro, nosotros somos, en muchas ocasiones, son padres de críos que se ponen al frente del club, que luego salen. Esto lo hemos hablado alguna vez. Nuestra estructura es más débil en estos momentos en cuanto a estructura. Equipos, ¿eh? Hay equipos de todo. Pero, en general, pues la estructura era peor. Y eso no gustaba. No gustaba, ¿vale? Era un poco como, ah, esto es muy anárgico, aquí va todo el mundo, ¿cómo va? Todo y qué. Yo fui el que más insistió en que los cascos, las camisetas, las fundas, o sea, y tuve peleas con todos los equipos, porque todos los equipos me decían de todo. Y yo al final decía, pero ¿cómo se os ocurre que venga un niño al club y decirle, niño, el casco es azul y te lo compras azul? No, se lo compraba naranja y luego venían y decían, hombre, que juega con un casco naranja porque el chaval se lo ha comprado. Oye, pero si sois un club y tenéis un color corporativo, coño, utilizarlo. O sea, no sé. Tuve muchas peleas en su momento e instauramos muchas cosas para que el deporte fuera más, la imagen fuera mejor del deporte que teníamos. Pero, como te digo, el agua que abríamos no siempre era limpia y pura y eran equipos que dices, este equipo igual está un par de años, pero la estructura que está teniendo va a ser difícil que progrese. Pero es igual, es que están subiendo. Es que detrás de ese saldrá un chaval de allí y dirá, oye, pues yo voy a fomentarlo y luego crecerá. Y esa era mi idea y por eso dimos rienda y crecimos un montón y estamos donde estamos. Porque esos equipos que están en esa liga son un montón de equipos que llevan muchísimo tiempo. Hay algunos clubes ahí que llevan mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, digo 20 años. Que a lo mejor en 20 años podían haberse estructurado de manera que ahora fueran los mejores del mundo. Bueno, pero han vivido también en sus circunstancias y cada uno sabe cuáles son. Y como decimos, pues no tienen los mismos dirigentes, no tienen las mismas cosas. Han ido cambiando, han ido evolucionando. Pero no se les puede privar de jugar a hockey. No se les puede cerrar el grifo. ¿Por qué? Porque eso que es una inyección económica importante para, que podría ser una inyección importante para la federación, es un impedimento. Pues porque es más trabajo. sencillamente. Es mucho más trabajo. Claro, cuando estaba el doctor este que tienes aquí delante, haciendo, dedicando un montón de horas y mi pobre mujer, pues siendo una secretaria, bueno, ya hemos hablado mil veces de por qué, de lo que le daban y todo eso. Bueno, pues cuando tienes a gente volcada emocionalmente, como tú en tu club, como mucha gente en su club, porque yo al final, yo me considero una especie de delegado de equipo o de no sé qué, que te dejas la piel allí y luego te preguntan y dices, ¿tú por qué me temes? Ay, tío, porque me encanta esto y yo qué sé, ¿no? Y no piensas. Bueno, pues yo sí, igual, y no puedo evitarlo, tío. Claro, cuando tienes a gente que se dedica a hacer eso y que te montan las ligas y venga ligas y venga tal y venga no sé qué, y ahora yo ya aquí y mañana me voy allí y hago no sé cuánto y encima lo haces y lo encajas en presupuestos que ofrecen resultados. Claro, cuando tienes todo eso así, está de puta madre. Pero cuando empezamos a decir, oye, que esto hay que estructurar más, necesito más gente. Hombre, coge más gente. No, pero yo voluntarios no puedo coger. Yo tengo que coger gente cobrando y haciendo un trabajo porque esto crece. Ahí es donde se frenan. Entonces, bueno, ellos deben valorar sobre si lo que contribuyen o no contribuyen es mejor o no es peor. Yo, para mí, ha sido un desastre el tema. Yo creo que tenían que habernos blindado, tenían que haber blindado el comité de hockey línea de alguna manera y no solo blindarlo, sino darle más armas para que continuásemos creciendo. No se ha hecho, pues no se ha hecho. ¿Por qué no lo quieren? Yo creo que es porque es más trabajo. Hay mucho más trabajo. Seguro. Yo opino lo mismo que es más trabajo, pero mira, ahora vamos a entrar ya en los hechos, ¿vale? Yo te voy a hacer una pregunta. Dime. Y después tú empiezas a desarrollarte. Contesto si quiero. Con la información que tienes. Es decir, mi pregunta sería, ¿está en peligro la Esparta y la Liga Nacional de Hockey Línea? En absoluto. En absoluto. No hay nada en peligro. A mí la Esparta me han dicho de todo, de todo y más. O sea, el hecho de la Esparta, que primero que yo era muy discreto en estos temas. Yo iba a mi bola, ¿vale? A mí siempre me decían que era la república independiente del Hockey Línea dentro de la FED. Y me lo decían despectivamente como diciendo, joder, no me informas de nada nunca. Te envía un correo. Es que no tengo tiempo de mirar todos los correos. Bueno, pues, pero es tu problema ya. Y yo iba haciendo. A mí la Esparta no he ido presencialmente nunca a algo que me joroba muchísimo porque presencialmente, si yo iba, estaba dando una imagen que no podía dar, ¿vale? Porque la federación nunca ha estado, que yo sepa, por lo menos mientras yo estuve, nunca ha estado allí. Algo que yo, a mí me hubiera apetecido un montón. Porque para mí es hockey, es más, ya tengo una edad, pero igual hasta en algún equipo yo me hubiera metido a hacer el tonto por allí, que lo hubiera hecho perfectamente. O de árbitro maduro allí pitando. No hubiera tenido ningún problema porque lo he sido árbitro y he sido jugador. Y me hubiera metido encantado de la vida. Pero nunca fui por prudencia porque mi imagen allí dentro estaba relacionada con la federación. Entonces, yo no fui nunca. Pero a mí me han dicho muchas veces, en principio no me decían nada y de repente un día me empezaron con, oye, esto de la Esparta, ¿qué coño es? Que van árbitros nacionales y van, no sé. Ya bueno, tío, pero esto es una competición y van quien quiere y esto es un divertimento que hacen y es un torneo. Oye, pero los árbitros, aunque no vayan, que se sancionen y tal. Digo, que no se puede sancionar un árbitro por ir a pitar en su tiempo libre lo que le dé la gana gratis o pagando, yo que sé cómo lo hacen. ¿Qué es su problema? Ah, pues, pues nevera. Y digo, bueno, a ver. ¿Sabes? A ver, dices, oye, mira, que es igual porque al final tanto daba lo que dijeran porque al final llegaba el fin de semana y hacía las designaciones y punto. Y me da igual a mí si participan en la Esparta o no. Es más, lo que lamento y la pena, este año hubiera ido. O sea, vamos, te lo digo, este año me hubiera ido allí más feliz que un chincho que viene aquí en Cataluña. Pero no podía ir hasta ahora porque este año no se ha podido hacer por el tema del COVID y tal. En cuanto se haga, yo voy a ir como un espectador más súper feliz de lo que allí se monta. Este año se hizo. ¿Cómo que se hizo? Bueno, pero ¿La Esparta se hizo? Claro, ¿cómo no se va a hacer? ¿Con público y todo el rollo? Eh, público poquito, pero sí se hizo. Ah, ya, bueno, vale. A ver, con las deficiencias que hubo. No la Esparta que será seguramente y que fue y volvía a ser. Estuvo bastante bien la Esparta para el tema del COVID y tal. Benito lo hizo muy bien. No, bien, 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 bien. Entonces falló mío, falló mío. De no haber ido, pero ya te digo que es un tema porque con el rollo del COVID y de todo tampoco no... Yo vivo en Tarragón abajo y tampoco... No, no, no lo vi demasiado. Si se hizo y... Entonces culpa mía. Si se hizo, bien, bien. No, entonces culpa mía, eh, culpa mía. No llegué a ir allí en el desktop, culpa mía. Pero sí que es verdad que cuando se montaba esa Esparta increíble y tal, a mí me ha parecido siempre increíble y no tengo ningún problema con la Esparta. Vamos, solo faltaría. La Esparta no corre peligro porque es una empresa, un jugador, un club, me da igual quien sea que monta algo y lo monta libremente para hacerlo. Y la liga está igual, igual que yo en su día monté la primera. Vale, pero vamos a ponernos... No hay ningún impedimento. Vale, pero vamos a ponernos en situación. Sí. ¿Qué ha pasado o qué le ha tocado esta liga a la federación para que salte diciendo...? Lo mismo que la mía. Lo mismo que la mía hace diez años. Ya te he dicho que esto es un déjà vu y esto lo hemos vivido. Todos los que participaron en la LHL hace diez, doce años ahora, están viviendo lo mismo. Habían equipos de Madrid, habían equipos de Valencia, habían equipos de Cartagena, habían equipos de Sevilla. Toda esta gente, que están por ahí algunos, toda esta gente ya sabe lo que pasaba en aquella época. Y en esa época hubo un escrito muy parecido al que han enviado ahora, al primero, al que envían a las federaciones autonómicas. De una federación autonómica a sus equipos que me llegó y yo me fui a ver. En ese entonces no conocía tanto y me fui a la gerencia y me fui a hacer lo que creo que también ha hecho y ha dicho, oye, perdona, ¿esto que estáis escribiendo? ¿Esto lo corroboráis y lo estáis diciendo en serio? ¿Que no podemos participar y que otra gente, si participa, les podéis sancionar? Y me dijeron, no, no, no podemos decirlo esto. Digo, coño, pues esto está escrito. ¿Sí podemos? ¿Puedes traducirnos ese comunicado que ellos mandan a la autonómica? Hostia, tendría que buscarlo en su momento, ¿eh? Pero estoy hablando de hace 12 años. No, 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 me refiero al de ahora. Ah, el de ahora sí, el de ahora lo tengo aquí delante, el de ahora lo tengo. Es un documento enviado. A ver, que igual no debería de tenerlo yo, no lo sé. No lo sé, igual no debería de tenerlo, ¿vale? A mí me llegan cosas, me llegan siempre cosas. Pero yo igual no debería porque está dirigido a presidentes de federaciones autonómicas. Yo no soy un presidente de una federación autonómica, ¿vale? Pero me llega, me llega y... Si te lo mandan, pues lo tienes tú en tu posición, bueno. Bueno, yo lo tengo en mi poder. Si no lo lees tú, lo leo yo. Evidentemente no voy a decir quién lo... Evidentemente no voy a decir quién me lo ha enviado. No, no, si lo he publicado, si no tengo ningún problema. Yo lo he publicado y todo. Es un documento y lo he publicado. Y aquí donde se habla de esto, se dice que la Real Sedación Española ha tenido conocimiento del intento, del intento, de una entidad privada por poner en marcha una competición no oficial de la especialidad de la hockey línea, que hasta ahí ningún problema, que tengas conocimiento me parece muy bien, denominada Liga Nacional de Hockey Línea, organizada al margen de la estructura federativa. Yo creo entender que una parte de esta carta es, sobre todo nos llevéis a engaño, que porque se llame Liga Nacional de Hockey Línea no es de la Real Federación Española de Patinaje. Yo creo que un poco por ahí va la carta también, en esos inicios, ¿vale? ¿Habla de sanciones? Claro. No, no. Eso luego se habla luego. Ahí dice esto. Luego dice, en ese sentido consideramos oportuno advertirle de que esta competición podrá desarrollarse sin cumplir las normas que rigen toda competición deportiva. Ahí están presumiendo algo que no saben. Porque yo tengo conocimiento de cómo se va a llevar y cómo se va a desarrollar. Y en su momento también decían algo parecido de la mía y yo también tenía seguros de la competición. Cuando íbamos a competir había un seguro de cubrir a los jugadores. Lo teníamos todo bien desarrollado y seguíamos unas normativas, con lo cual no había ningún problema. Ellos presumen, pero bueno, de que esta competición podría desarrollarse. También lo dejan en suspensión. No te dicen lo vas a hacer mal, pero te dicen que podríamos hacerlo mal. Vale. Bueno, va. Sigue. Y que tanto las federaciones como entidades privadas están obligadas a cumplir, entre ellas debido a la importancia, destacamos la facilitación del seguro específico. Entonces advierte de que como nos hemos desaconseguido, que vayamos con cuidado las federaciones. No vaya a ser que esto es donde... Se corre el riesgo de que accidentes deportivos producidos en esa competición no oficial sean comunicados y cargados al seguro de su federación de modo fraudulento, aprovechando la condición de deportista federado del accidentado, haciendo así un uso indebido de la póliza contratada por las federaciones autonómicas y perjudicando su renovación al incrementarse fraudulentamente la siniestralidad. Por eso esta federación debe estar vigilante ante tal amenaza. Vamos a ver, por partes. Es que tiene mucho delito, ¿vale? Primero por lo que nos llaman. O sea, nos dicen... Bueno, podrían haber advertido de que íbamos a hacer fraude con las fichas y podrían haber dicho que íbamos a asesinar a alguien o que, yo qué sé, o que íbamos a... No sé, que íbamos a robar cuando fuéramos a un pabellón. No sé, ya puestos a decir que podemos cometer delitos que digan todos los que quieran. Porque, total, que si algún jugador sale de la competición, se ha hecho daño y luego se va al seguro, está haciendo un fraude. Y está más claro que el agua. Y allá, allá el seguro, allá su federación autonómica y allá lo que quiera. Pero eso no es un impedimento ni nadie de estar vigilando a nada. Que lo vigilen. Pues que lo vigilen. Pero me estás ya... O sea, estás acusando ya a todos los que van a participar en esa competición de que van a usar fraudulentamente el seguro. No, van a tener un seguro. Luego, por ahí han escrito incluso algunos de... Pues sí, con la mierda de seguro que tenemos, que me he estado un año... Tengo a la niña un año lesionada y no ha valido para nada. Entonces, bueno, ese es otro tema de cuánto valen los seguros, ¿no? Pero la realidad es que te dicen, no, no, vete con cuidado. Y lo advierte la FED. Que la FED cobra por participar en competiciones nacionales, te cobra un plus sobre la licencia, pero en realidad no contrata ninguna... Ningún seguro. Ninguno. Solo pagas una homologación. Tú pagas una homologación. Pagas con un permiso, que esto le gusta mucho a la FED, darte permiso para poder jugar competiciones nacionales. Entonces, claro, te doy permiso siempre y cuando tengas la ficha de tu autonómica. Por partes. ¿Quién le ha dicho que los que van a participar en esta liga vayan a tener licencia federativa? ¿De su autonomía o no? Nadie le va a pedir nada. No vamos a pedir, que yo sepa, no se va a pedir a los jugadores que vengan a jugar que tengan una licencia federativa en vigor. Porque eso sería, sí que sería invitar al fraude. No se le pide a nadie. Ahí habrán equipos que jugarán también en competiciones autonómicas y que tendrán su seguro para esas competiciones autonómicas. Y habrán jugadores que no se saquen licencia y jueguen. Yo juego a pádel aquí en mi club y juego federado. Juego con mi equipo federado de pádel. Y me apunto a un montón de torneos, que juego de verano, pero juego. Y, coño, voy a jugar un montón de torneos que organizan clubs, organizan gente que se asocia y montan un campeonato. Todos esos campeonatos que se montan, incluso hay unas series nacionales de pádel, que yo disputo también en uno de los equipos, uno de los equipos bajos, no soy bueno. Pero es igual, jugamos unas series nacionales que después vamos a unas clasificatorias en Barcelona y luego unas clasificatorias en Madrid, no sé qué. Y eso es un organismo privado que lo hace, o el Open Padel que se está haciendo de Audi, que es una marca que ha hecho un torneo que es a nivel nacional y que hace. Todos esos torneos se hacen. Y yo tengo mi ficha para disputar el que tengo que llevar mi ficha, que es el campeonato de Cataluña de clubs. Entonces, yo ahí voy con mi club y jugamos los partidos que nos tocan, los enfrentamientos y mi club, yo pago mi ficha de mi club y voy ahí con mi licencia. Si no tengo mi licencia, no puedo ir. Si allí me hago daño, pues puedo hacerlo. Si entrenando me hago daño, pues puedo llevar la ficha, porque como soy federado, puedo ir. Si me lo hago en otro entorno, pues me puedo ir al hospital clínico o puedo hacer servir la ficha, pero cuidado, que a lo mejor es fraudulento. Pero a mí en ningún caso la federación de Padel me ha enviado un escrito o ha enviado un escrito a todo el mundo diciendo, cuidadito, ¿dónde usas tu licencia? No juegues a Padel en ningún sitio que no sea federado. Porque me parece una burrada. Hombre, es una burrada. Es una animalada. Lo que tenemos que tener claro es que hay una zona de entreno. Entonces, tu licencia de la autonómica la puedes utilizar para entrenar independientemente de lo que vayas a hacer. Sí, sí, sí. Es anual. Es anual. La de, como te he dicho, la de la licencia que se va a utilizar para las competencias, yo por lo menos la que utilizaba, era para la competición. Tú llegas a la competición y cualquier cosa que te pase en la competición se atiende. Y, ojo, con ambulancias. Y teníamos todo nosotros, en mi caso. Tenía ambulancias, tenía policía, tenía de todo. O sea, lo hacíamos con cabeza. Porque no vaya a ser que tengamos algún accidente y vayamos a palmar. O sea, tontos no somos. Yo, el tema de la liga, otro día que entresito y tal, pues que te explique más en profundidad todos esos temas. No quiero entrar en ese tema porque es más suyo. Está por ahí viéndonos. No, que está. Y yo encantado. Y yo encantado. Sobre todo de contar conmigo después de tanto tiempo, pues que te llame gente interesándose y valorando mínimamente lo que haces. Dices, bueno, coño, da ilusión. Pero vamos. Ahora vamos a la segunda parte. Claro. Luego hay un tema en esta misma carta, que en principio es privada entre presidentes y tal. Dice, así mismo le indicamos que la refe va a adoptar todas las medidas que considere necesarias para defender sus intereses y evitar lo que considera un intrusismo en sus competencias. Tanto por la entidad organizadora como, en su caso, los clubs y deportistas que pudieran participar en citada competición. O sea, vamos a tomar medidas no solo contra la entidad que lo organiza, sino contra cualquier club o deportista que participase. A ver, si un club no está ni en la federación, ¿vas a tomar medidas de qué? Si vas a coger un metro y vas a medir uno por uno. No vas a medir más. Las medidas que vas a tomar las puedes tomar con una regla, pero no le vas a hacer nada porque no está federado. Luego lo otro, si está federado y quieres tomar medidas, tiene otro nombre. No es el tomar medidas para defender nuestra integridad como federación. Eso tiene otro nombre totalmente diferente. Y, insisto, no es un tema contra la federación, porque sigo diciendo que hay que cambiar la federación. Quiero cambiar el sistema que tiene esta federación de actuar y de hacer. Este caciquismo que existe, de aquí solo yo puedo hacer cosas. Mira, como te he dicho, en diez años nadie sacó una liga privada. Hubieron torneos, han habido de todo, nadie ha dicho nada y en diez años nadie ha sacado una liga privada, porque la federación ofrecía competiciones. Nosotros, como comité, ofrecíamos competiciones y íbamos haciendo. Esto ahora se ha parado y ahora sale otra necesidad. Esta necesidad estuvo hace diez años y escribieron lo mismo. Y me defendí de la misma manera, diciendo, ¿seguro que queréis ir por este camino? No, no, no. No seguimos por este camino. Perfecto. Bueno, pues vale. Dejemos esta carta como que ya se les ha olvidado un poco, porque en principio, a menos que no pillen a alguien haciendo fraude, no tiene ninguna, no tiene, esta carta no deja de ser una especie de amenaza. Controlar a la gente, controlar a la gente de que no se puede controlar a la gente donde juega. Luego llega la propuesta. Estas son las medidas, ¿vale? O sea, esta fe va a tomar medidas y tal. Vale, pues estas son las medidas. Y son las medidas, aquella sí que iba dirigida, hablando con las federaciones sobre el hockey línea en concreto. Pero es que estas no van contra el hockey línea. El otro día en Twitter, que no sé si estará por aquí también, Fan Hockey, que son de hockey patines, no son de hockey línea, pues hizo un enlace de la noticia que yo había publicado. Oye, mira que se está haciendo esto y tal y bueno, os presento, porque esto también es muy gracioso. O sea, tú entras en la página web ahora mismo, vas a buscar el Reglamento General de Competiciones o el Reglamento de Disciplina y sigue publicado, te lo digo aquí, sigue publicado. El Reglamento General de Competiciones actualizado el 4 del 6 del 2021. Pero es que el día 3, el día 2 se aprobó, uno nuevo del Reglamento General de Competiciones. Ojo, ¿eh? General de Competiciones para todas las modalidades. Y otro del régimen jurídico disciplinario. Os están diciendo que os apuntéis ya a las competiciones, ¿no? ¿A que sí? Vale. ¿Ya os habéis apuntado? Sí, bueno, tú sabés que ellos recaudan al principio de... Que sepas, que si entras en la noticia de la... de la... de la... de la federación sobre la Comisión Delegada, te dice, las principales propuestas aprobadas por la Comisión Delegada han sido modificación de los artículos HP 18, HP 30, HP 31. HP es hockey y patines. Todos esos del Reglamento General de Competiciones. El PA, que es patinaje artístico, el artículo 4 del Reglamento General de Competiciones. No sé, no sé a qué se refieren. Los artículos HL 8, HL 11, HL 12, HL 15, HL 32 del Reglamento General de Competiciones. O sea, yo he ido a buscar el Reglamento General de Competiciones aprobado el día 2. Estamos a día 6. Oye, estamos a día 6. Ya lo podrías tener. ¿A ti te han cambiado normas para este año? Cuando yo ya me he escrito. ¿Y tú sabes lo que dicen las normas esas? No tienes ni idea. ¿Te ha enviado alguien lo que dicen esas normas? ¿En qué han cambiado? Si es que han cambiado una coma, han cambiado una redacción a mejor o nos han cambiado el PUC por una pelota. No lo sabemos. No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero no han aprobado en la Comisión Delegada, donde no hay nadie del Hockey en Línea. Es otro tema. Modificación de los artículos tal tal de las bases de competición de hockey sobre patines. Yo diría que los de hockey patines deben saber qué artículos de las bases de competición han puesto, porque si ya están inscritos y ahora se las han cambiado, pues igual a lo mejor no te interesa inscribirte, si no son las que a ti te gustan. Modificación del artículo 14 de las bases de competición de Hockey en Línea. Las bases de competición, esas son las que regulan la competición. No lo sé. Ahí, como hayan reducido, por decirte una barbaridad ahora, como hayan reducido el número de extranjeros por equipo, ves haciendo planes. A ver qué haces. O tú o cualquiera. O por decir algo, ¿eh? O yo qué sé. Cualquier otra cosa. Yo tengo los que en base a... No, no, no. Bueno, sí, pero si lo han cambiado, porque ahí te dice que lo han modificado. Ahí te dicen que lo han modificado. ¿Sabes qué artículo es? No, yo tampoco. No tengo ni idea. Me he ido a verlo, a ver si podía extenderme más sobre los artículos que habían cambiado, porque al final pues quieres estudiarlo. No lo sé, no lo he visto. No han enviado a nadie. Nadie tiene algo que es de nuestro deporte y nadie lo tiene. Yo creo que en hockey y patines tampoco. Y así. Y luego llega y dice, modificación de los artículos 12 y 15 del reglamento jurídico disciplinario de la RFE. Jurídico disciplinario de la FED. Ahí es donde dice lo que se considera grave, leve, ¿vale? Donde se dice cuánto pagas por no presentarte a un partido, cuánto pagas por insultar a un árbitro, cuánto pagas por una pelea, cuánto pagas por tal... Qué sanciones te pueden caer. Lo que se consideran delitos para ellos deportivos. A mí me envían, me envían esto, lo mismo. Me llega y cogen y me lo envían. Y me dicen, mira, Xavi, lo que se ha presentado. Y en las modificaciones de los artículos, el artículo 12 y el artículo 15, añaden algo muy parecido. Mira, el inicio del párrafo, del artículo, se consideran como infracciones comunes muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas generales deportivas, las siguientes. Y te hablan de abusos de autoridad, que van también de sanciones impuestas, un montón de cosas. Llega hasta el apartado... Llegaba hasta el apartado L. Han puesto el apartado M. En el apartado M dicen, la participación de un club con sus equipos o el que permita... La redacción también manda huevos, ¿eh? O sea, perdonad... No soy yo que leo mal, ¿eh? No soy yo que leo mal. Leo bastante bien. Estoy operado y todo, ¿eh? Pero yo lo leo como lo pone, ¿vale? Porque es que cuesta un poco. La participación de un club con sus equipos o el que permita o colabore de cualquier forma en que cualquiera de sus deportistas participe en competiciones... Es que no hay ninguna coma, ¿eh? No oficiales de clubes de cualquiera de las especialidades de patinaje. Ahí respiro, porque todo este párrafo no hay ni una puñetera coma en ningún sitio, ¿vale? Pero te está diciendo que a cualquiera que participe en algo que no sea oficial, se considerará grave. Sanción grave. Grave estamos hablando 3.001 euros. Sí, básicamente. Y te acaba diciendo... Ah, no, perdona, que era una coma lo de allí. Bueno, es un punto, pero parece una coma, porque luego sigue. Distintas, o sea, de las especialidades de patinaje, una cosa que me horroriza. Cuando digo especialidades me horroriza mucho, ya lo hablaremos también, porque para mí somos una modalidad. Pero bueno, cuando acaba diciendo en cualquiera de las especialidades del patinaje, ya no estamos hablando de hockey en línea, estamos hablando de todos. Y dice, distintas de las organizadas por la REFEP, sin el consentimiento expreso de esta, y especialmente cuando se permita la baja de la licencia del deportista para el periodo durante el que las primeras se celebren. O sea, aquí vamos también, yo diría que esto viene un poco ya hacia otros deportes tipo patinaje de velocidad o cosas de estas, que están en un club y de repente se dan de baja, me voy a una competición internacional, como libre, vuelvo y sigo compitiendo y me vuelvo a dar de alta en la licencia. Nosotros no podemos hacer estas cosas de bajas y tal. Pero bueno, ellos lo ponen. Claro, yo cuando pongo esto, esto es el artículo 12 y el artículo 15 en su apartado J que dice, tendrá consideración de infracciones graves, también, que no sé por qué es lo mismo que el otro, infracciones comunes muy graves. Una cosa son infracciones comunes muy graves y otra son consideración de infracciones graves. Se ve que las comunes muy graves son diferentes, no sé por qué. Valen lo mismo. No sé, creo que valen lo mismo, pero bueno, unas les llaman muy graves y unas muy graves. En el apartado J, que también hay muchísimas, ves, por ejemplo, te dice en la J, dice la participación en encuentros, pruebas, competiciones, torneos oficiales que se cecen fuera de España sin la perceptiva autorización de la RECEP. ¿Eso por qué es? Porque tú tienes un seguro y si representas, o sea, si vas con mi seguro a jugar en una competición oficial, tienes que avisar a la RECEP que te vas. Porque si no, no te va a cubrir el seguro. Que eso, como infracción, entre comillas, entre comillas, porque tú te puedes ir a jugar bajo tu responsabilidad un campeonato. Te vas en agosto que no tienes licencia y te vas a jugar donde quieres. Pero si te vas a mitad de temporada a jugar un campeonato y no tienes licencia, o vas con tu licencia y te haces daño en París jugando, pues hombre, si avisas a la FED no tienes problemas. Pero si no lo avisas tienes un problema. Bueno, me puede parecer hasta... Bueno. La J, la participación en competiciones no oficiales de clubs de cualquiera de las especialidades del patinaje distintas de las organizadas de la FED sin el consentimiento expreso de esta. Lo corroboran en los dos artículos. Son infracciones muy graves. El chico este cuando... Dime, dime. Es curioso porque ellos son los que pueden autorizar si se puede o no. Es decir, imagínense para toda la gente que nos está viendo, imagínate que ya si se aquí nos puso, entonces no puedo jugar en los torneos de la Esparta si te deja la federación. Claro. Hombre, a ver, te digo el caso curioso porque es curioso. Porque es para que veamos cómo piensa la gente también. A veces también nos tenemos que dar un poco de así para espabilarnos y decir, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Esto lo coge una persona de hockey y patines y lo publica. Y dice, oye, mirad qué me he encontrado. La FED tiene problemas. Yo no conozco mucho el hockey en línea, pero bueno, la que se viene encima con esto. Y coge y lo publica. Y yo cojo la publicación y le digo, perdona, eso no es el hockey en línea. Eso es para todos los deportes de la FED. Ese es el reglamento general disciplinario de la FED. Y me dice, ¿cómo? ¿Esto también tiene que ver con la Liga Europea de hockey y patines que están montando los grandes equipos de la Hockey Liga? Le digo, por supuesto que sí. Bueno, pero ellos y tal. Claro, yo me documento un poquito. Sé de qué va, porque intentan hacer algo parecido a lo que intentaron en fútbol. Una Liga Europea y tal, pero yo sabía que habían tenido conversaciones con Wardskate, Europa y todo el rollo y que estaban en trámite. Y lo último que sabía es que habían llegado a una especie de acuerdo para hacerla. O sea, que les daban permiso, por decir algo. Entonces, bueno, habían llegado a una especie de acuerdo. Entonces le digo, no, yo por lo que sé habéis llegado a un acuerdo, con lo cual no vais a tener problemas. Y me dice, no, 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 que cuando llegamos allí, Skate World Europa presentó una competición totalmente diferente a la que queríamos, con lo cual estamos cabreados y queremos que... Bueno, ahí ya no me meto. Digo, ya no me meto. Y entonces sale otro y dice, eh, no, 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 que Carmelo, en el sorteo de la Hockey Liga, dijo que apoyaba absolutamente esta competición. Entonces le dije, entonces, ningún problema. Digo, si tenéis permiso de papá, pues podéis ir a jugar al patio. Digo, pero es que yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de, ¿tiene papá permiso para decirme cuándo puedo irme a jugar al patio? Entre otras cosas, es mi papá. Ese es el tema. Entonces le digo, no, no, a mí me parece muy bien. Si tú ya estás conforme con que te dejen, o ahora mismo esta liga, si a esta liga le cogen y le dicen, que se lo dirán, porque conozco el... Conozco cómo se evitan los problemas en la fe. Y es fácil. Oye, no te preocupes, la habilitamos, el año que viene esta liga servirá para subir, para hacer una liga bronce y luego subir a plata y no sé qué. Y miraremos cómo encajarla, no os cabréis, no hagamos tal, no iros del corral, que no sé qué. Y os autorizamos a hacerla. Hombre, cojonudo, vale, ya está. Si todos los equipos nos quedamos ahí, pues ya está, se jugará esa liga con permiso de papá y se hará. El problema es, ¿tienen permiso para hacerlo? No. ¿Los equipos pueden decir libremente jugar una competición? Sí, claro que sí. Y nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada. Y esto, que han escrito aquí en el reglamento general disciplinario, es una manera de decir, si nosotros no autorizamos esa competición, por lo que sea, que tampoco van a pedir dinero, ¿eh? Por hacerlo, podrían volverse locos y decir, no, si no me das una pasta, yo no lo hago. Pero la pueden dejar hacer, lo cual sería un poco extraño, porque dejar hacer una competición donde las tarifas son muy pequeñas y todo rollo, en vez de decir, mira, haz la competición, pero que tengan licencia federativa. Y yo te dejo que tú lo organizes. Pero la licencia federativa, ¿vale? Pues podría tener un sentido, porque si no, los equipos de Liga Plata dirán, oye, perdona, a eso nos dejas jugar con permiso más barato mientras yo pago más caro por la competición. O sea, pueden haber muchas historias entre medio, ¿vale? Pero aquí el caso es que lo que están haciendo es amedrantar a aquellos equipos que libremente decidan jugar una competición porque, entre otras cosas, no tienen cabida. Yo siempre digo, estas cosas surgen porque no hay nadie que dé espacio. Cuando a ti no te dejan hacer algo, tú creas algo. Si ese espacio está cubierto y bien cubierto y bien hecho, la gente no tiene necesidad de buscar nada. No existe esa necesidad. Pero la gente se calienta y entonces, ¿tienen derecho a hacerlo? No, no tienen ningún derecho a hacerlo. Espero que, supongo que estará Rubén por ahí también, que pobre, le estoy dejando sin espacio a lo mejor. ¿No explicará algo Rubén sobre el tema de la legalidad de esto? Yo tengo cosas legales que dicen que no se puede, ¿vale? O sea, que no pueden sancionar a ningún jugador. No sé si Rubén estará por ahí también. ¿Nos puede aclarar un poco más legalmente ese aspecto? Rubén creo que tiene una sentencia muy parecida en el 2017. Sí, correcto. Es la misma que he leído yo. Con hielo, exacto, la que te hemos enviado. Y, bueno, en realidad lo que dice es que es inviable. No te pueden hacer eso. No te pueden prohibir que tú puedas competir. De hecho, le pusieron una sanción y le obligaron a quitarla, porque no tenía ningún sentido. No, no tiene validez ninguna. ¿Qué se hace con esto? Esto es lo que decíamos ahora. Bueno, pues vuelvo otra vez. Mira, aquí tengo... Esto es antiguo, ¿eh? Papiro, ¿eh? En Papiro 2009, ¿sabes? Ahí estábamos con la Asociación Nacional de Hockey Línea. Háblanos un poco de la asociación. Bueno, pues... A ver si entra Rubén o no, porque Rubén estaba un poco... Vale, bueno, mientras entra Rubén, pues explico un poquito el tema. Cuando hablamos con la Liga de Hockey Línea, la nueva Liga de Hockey Línea, de ámbito nacional, digamos así, pues me dice, oye, pues quiero que participes, tu experiencia y tal, y que estés allí y todo el rollo. Y yo digo, bueno, hombre, que participe en la asociación. Y me dice, hombre, ¿una asociación? ¿Hay una asociación? Digo, hombre, sí, claro, hay una asociación desde el 2009. Cuando hablé contigo también me dijiste, ¿cómo que hay una asociación en el 2009? Sí, en el 2009, cuando estábamos en una situación muy caótica, porque, bueno, nos llevaba a alguien que no era de nuestro deporte y era todo como muy... Faltaban competidores, faltaba de todo. Nosotros creamos esas ligas y empezamos a enfocar todo hacia una asociación nacional de hockey en línea que fuera un ente que crease todas esas competiciones y que funcionase inscribiéndose jugadores, clubes, árbitros, defender sus derechos y reglar un poco las competiciones que nosotros estábamos creando, al margen de todo, porque como allí no nos crean, lo creamos aquí. Cuando se nos llevan allí, todo esto lo dejamos, que está todo legalizado, o sea, tengo todo... Tú entras en Hacienda y dices, asociaciones deportivas, Asociación Nacional de Hockey Línea, está allí inscrita y está hecha y, de hecho, hemos hecho alguna reunión donde hicimos algunas modificaciones a nivel de junta y tal, pero no llegamos nunca a tener socios ni inscritos porque consideramos que ya no había esa necesidad para hacerlo. Cuando yo decido salir de la federación, retomo todo esto. Y lo retomo... Y lo retomo... ...ese pensamiento idílico. Ahora te sigo. ¿Me has escuchado todo el rato? Que me llamaron. Ah, vale. Pero me escuchabas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Te escuché. Vale. Entonces, yo con ese sentimiento romántico de decir, hostia, salgo de la fe porque las cosas no están funcionando a nivel de hockey en línea, voy a coger la asociación que teníamos creada y voy a lanzarla otra vez. Y hablo con algunos clubs que en ese momento, porque estábamos todo el día hablando por teléfono y discutiendo sobre los temas de, hombre, ¿por qué te vas? ¿por qué no te vas? Pues mira, no voy a explicar todo, pero tengo mis motivos. Bueno, pues hablamos mucho de esto. Y entonces yo dije, oye, mira, yo voy a lanzar esto otra vez. Y voy a lanzarlo a nivel general. No, hombre, solo de élite. No, solo de élite no lo voy a lanzar. Y esto lo voy a lanzar para todos los clubs de España. Y para todos los jugadores y todos los árbitros y todos los entrenadores que quieran. Porque para mí la intención es que todos esos escojan a su presidente un día y esa asociación sea fuerte. Digo, y lo quiero lanzar así. Y en ese momento, alguno incluso me dijo, bueno, es que esto es un poco como de revanchismo. Porque digo, oye, no, que no me han echado. Que me he ido yo. O sea, me he ido yo y me voy con la voluntad de cambiarlo. Pero, bueno, recibí esos inputs de, es que nos da miedo, las represarias, el no sé qué, el no sé cuántos. Y dije, mira, cierro la carpeta, ¿vale? Y me relajo. Voy a relajarme un tiempo. Voy a mirar hockey por ahí sin decir muchas cosas. Y, bueno, hasta que llegaron las elecciones y entonces me puse un poco en modo activista en elecciones. Porque veo que ya cambiarlo aquí no era una vía. O sea, hacer esto no era una vía. Y hacer la de elecciones, pues era una vía muy difícil. Pero una vía que tengo para hacerlo. Claro, ahora estamos en la misma situación. Y de repente empieza a hablar la gente de todo esto. Incluso cuando hablo contigo y me dices, ¿cómo una asociación de hockey línea? Digo, sí, creada del 2009. O sea, vigente y que podemos empezar a asociarnos ya. Digo, y en estos momentos, precisamente en estos momentos, es donde la asociación, y además lo voy a hacer, porque la vamos a lanzar y vamos a hacer socios. Incluso el organizador de esta liga me dice, no, no, todos los que participen en la liga van a estar asociados a la... Vamos a hablarlo para que se asocien a la de esto. Con lo cual ya empezaremos a contar con un grupo de gente que tiene voluntad de hacerlo. Por supuesto es abierta. No está cerrada a los clubes que participen en la liga de él. Él es una voluntad que tiene de hacerlo. Y yo, pues, voy a empezar a invitar a todos los equipos a que participen de esta asociación. Que colgaremos los estatutos y explicaremos de qué va esta asociación. Y que al final lo que quiere, pues, es defender los derechos, prestar servicios. Un poco lo que he estado haciendo durante dos años, cogiendo el teléfono a todo el mundo y diciéndole, ¿qué problema tienes? Bueno, pues mira, hace esto o lo otro. Bien o mal, pero haciéndolo. Pero más profesional. Hacerlo de una manera que podamos hacer recursos, que podamos hacer cosas. Y sobre todo que tengamos un peso. Claro, que tengamos un peso específico. Y ahora más que nunca, ahora más que nunca, es cuando una asociación nacional, y además lo voy a hacer, es cuando se tenga que ir al Consejo Superior de Deportes y poner una denuncia en el Consejo Superior de Deportes sobre estos artículos aprobados en la Comisión de Elevalo. Primero, porque nadie del deporte, del hockey línea, está presente en esa votación. ¿Por qué no se le consulta a nadie del hockey línea si eso nos gusta o no nos gusta? Lo cual ya me parece abstracto. No solo al hockey línea, a ningún otro deporte. Yo me imagino que los que estaban allí de hockey patines y de patinaje artístico que había, en alguno hay, y las federaciones autonómicas, yo no sé cómo han votado que sí. Pero bueno, igual lo han votado que sí. No tengo ni idea de por qué. Pero que esto es denunciable, por supuesto. ¿Es denunciable por ti? Sí, claro. Si tú quieres participar en la liga, lo quieres denunciar, puedes ir a denunciarlo. Pero no es lo mismo que seas tú, a que sea 30 o 50 o 100 o 200 equipos. No es lo mismo. ¿Vale? Es un peso específico mucho mayor. El segundo proyecto que tengo ya, para empezar rápido, aparte del tema de lo que te digo, asesoramiento al club y todo el rollo. El segundo proyecto que voy a hacer en el Consejo Superior de Deportes, algo que me quema la vida. O sea, y no me voy a ir de la vida hasta que no lo vea cambiado. Pero no quiero ser una especialidad del patinaje. Tengo mucho que ver con el patinaje y patinamos. Y está muy bien. Y estamos en una federación de patinaje. Me encanta lo que tú quieras. Pero somos una modalidad deportiva, tío. No somos una especialidad. Somos una modalidad deportiva. Porque tenemos nuestro reglamento, nuestro reglamento internacional, que se diferencia lo suficiente de las otras 11 modalidades, igual que cada una de ellas, ¿vale? Igual que cada una de ellas entre sí, que somos tan diferentes que no tenemos por qué ser una especialidad. Que el atletismo tiene especialidades. Haces la carrera de 100 metros y la carrera de 200. Y eso son especialidades del atletismo. Pero nosotros no somos especialidades de nada. Practicamos el patinaje, que en sí mismo no es un deporte. En sí mismo es una práctica deportiva, pero no es un deporte. No tiene un reglamento el patinaje en general. Patinar no tiene un reglamento. Lo tenemos cada uno de las especialidades. Y me niego a ser una especialidad. Hice un artículo y hice un vídeo con este tema. Y claro, soy yo, soy yo pidiéndolo. Soy yo diciéndolo. Oye, no. Una asociación. Una asociación que diga... Claro, la Asociación Nacional de Hockey Línea, que tenga suficiente gente dentro. Suficiente y ojalá sean todos. Que todos, al final, creo que tenemos el mismo objetivo. Y la asociación va a presentar en el Consejo Superior de Deportes, y lo digo tranquilamente porque me da igual lo que me digan, luego me dirán que no, que no nos lo dan porque han pedido un informe en la Federación Española del Patinaje, que es lo que han de hacer, y la Federación Española del Patinaje les dirá que no. Bueno, pero que lo digan que no. Que digan que no somos modalidad. Que ya me está bien. Pero solicitarlo lo podemos solicitar cualquiera. Tú, yo y quien sea. Pero si lo cito con un montón de firmas detrás, no es lo mismo. Y yo quiero ser una modalidad deportiva. No sé tú, pero yo quiero ser una modalidad deportiva. Porque una modalidad deportiva nos da derecho a escoger qué queremos hacer. ¿Y qué queremos hacer? Estar en la Federación Española del Patinaje, que no pasa nada, que no es un problema. Pero si estamos todos asociados y tenemos una asociación que lleva eso, podemos pedir nuestros números, nuestros presupuestos, nuestras competiciones. Y esto que han publicado no lo deciden uno dentro allí, votando por no sé quién. Lo decidiremos, no la asociación, ¿eh? Porque lo que yo quiero es que la asociación sea fuerte para conseguir que en la Federación algún día el comité de hockey línea y todo sea escogido solo por miembros del hockey línea. Esto es lo que me gustaría. Pero como la Federación no podemos llegar a todos, que la Federación es de equipos que participan en competiciones nacionales, a los equipos de esta liga, por ejemplo, no llegaría. No puedo llegar. Pero sí que puedo llegar a través de la asociación. Si todos están en la asociación y todos admitimos que luchamos por un bien común, como es la Asociación Nacional de Hockey Línea, para que todo vaya adelante, la asociación es una herramienta absolutamente válida. Bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando te lo comenté y me dijo, hombre, tú estás loco, pero si esto es perfecto, esto es lo que necesitamos. Bueno, pues coño, pues si esto es lo que necesitamos, a ver si es verdad. Y empezamos a recolectar un poco gente y empezamos a meter gente y empezamos a tener un proyecto. ¿Vale? Que creo que esto sería bueno. ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento? ¿Cuándo que podamos...? ¿Ya? Ya. Yo creo que la semana que viene. A ver, de hecho, antes de que empiece la liga, seguro. Habría que tener ya... Eso, por supuesto, antes de que empiece la liga, por supuesto. Y no va a ser una cosa... No va a tener unos plazos, ni va a tener unas obligaciones. O sea, va a tener, tendrá unas obligaciones, si te quieres inscribir, ya buscaremos, como hemos hablado ya, un precio muy razonable para que a ti te venga bien estar y que a cambio recibas ese asesoramiento y eso, defender delante de todos cosas, pero que sea mínimo para que entremos todos y estemos todos. Y luego, no va a ser con fecha 30 de septiembre, si no estás inscrito o no estás, inscríbete cuando te dé la gana. Me da igual. Si cuando tengas el primer pleito disciplinario dices, hostia, espérate que me voy a apuntar en la asociación, que así mañana pueden... De esto, pues apúntate en la asociación, que no tengo ningún problema. O sea, apúntate antes o después o durante. ¿Vale? Pero apúntate, me da igual. ¿Por qué? Porque al final somos muchos y no hay obligación de nada. Puedes estar jugando en la Liga Nacional, élite, plata, oro, bronce, o en tu casa o donde quieras. Si estás haciendo eso, puedes inscribirte en la asociación nacional. No hace falta que estés en una competición que organicemos nosotros o que organice la liga privada o que organice quien sea. Estamos hablando de poder conseguir una asociación nacional. Me ha llamado mucha gente, oye, que yo quiero colaborar y perfecto, y creo que además voy a tener algunas reuniones, te iré informando. Y tendremos algunas reuniones con gente porque esto necesita potencial humano. Esto no puedo ser yo solo otra vez. No soy yo solo otra vez, pero no podemos ser un grupito de cuatro mataos haciendo cosas. Esto tenemos que darle desarrollo, ¿vale? Con lo cual, claro que necesito, y desde aquí un llamamiento, oye, cualquiera que crea que puede contribuir a este proyecto, adelante. Vamos a meternos en el proyecto y vamos a construir entre todos. Porque no es lo mismo hablar en representación de los equipos, jugadores, árbitros y entrenadores de hockey y línea, que hablar como Tenerife Juanchés o como cualquier otro equipo. No es lo mismo. No tiene el mismo peso ni tiene la misma responsabilidad. O sea, yo creo que esto es una herramienta útil. Y ahora, lo dije hace dos años, lo guardé por miedos de gente y porque parecía que era una revancha mía para hacer algo no sé qué, pero es que sigo pensando. Después de dos años sigo en el mismo sitio. Hay que cambiar el sistema federativo. Pero, Xavi, yo creo que tenemos que la gente pueda llegar a entender que no va a ser un toma y daca todo el rato con la federación. No, en absoluto. Es simplemente... Es un perfil, alguien que luche por nuestros derechos, por lo que nosotros queremos, en conjunto y nada más. Te explico. En el artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Asociación, dice, La promoción de la práctica del hockey línea, así como la difusión de esta modalidad en estrecha colaboración con entidades públicas, federaciones autonómicas, nacionales, internacionales o entidades privadas, cuyos objetivos compartan las inquietudes de esta asociación. Más claro no se puede decir. Tiene como finalidad el asesoramiento, defensa de los intereses de los practicantes de esta modalidad, considerando practicantes a clubes, jugadores, entrenadores, delegados, auxiliares, monitores, árbitros y todos aquellos que estén vinculados a la práctica del hockey línea. Organización de torneos, si hace falta, y competiciones de carácter autonómico nacional e internacional en colaboración, mediante acuerdos con la federación o entidades privadas, con el único objetivo de potenciar y posibilitar las competiciones a los equipos y entidades que por sus características no tengan posibilidades de competir. Es por lo tanto voluntad de esta asociación cubrir los espacios que no cubran organismos oficiales y que consideren una necesidad para sus asociados, como esta liga, por ejemplo. Bueno, yo creo que este artículo 3 define absolutamente el carácter de la asociación. Si tú te quieres pelear con esta asociación, peléate, que nos vas a encontrar. Si tú me haces esto y tú me dices, no, vamos a sancionar a quien quiera a partir de par... No, ahí me tienes ahí delante. Bueno, ahora mismo... Si tú vas a sancionar un club por el hecho de participar en tal, nos vas a tener delante compitiendo. Exactamente. Si tú te vienes a conversar y a tener, nos vas a tener a tu lado, porque la única pretensión que he mostrado yo por lo menos toda la vida es que el hockey en línea salga adelante. Es la única pretensión que he tenido toda mi vida. Y que tengo la obsesión de llevarlo adelante. Mira, es una pretensión. Yo qué sé, ya soy mayor, pero yo creo que me queda lucha todavía. Me queda un poco de lucha. Pero bueno. Pero sí que es verdad que nosotros echamos en falta, por lo que habías dicho anteriormente, si nosotros hacemos una mesa redonda en una reunión de la federación, no aparecería nadie de lo que es vinculado con el hockey en línea. No. No hay nadie. Entonces, las decisiones, ¿quién las tomará? Pues alguien que a lo mejor no nos ha escuchado, porque nunca nos han preguntado. A ver, ahí está la gracia de la asociación. Si la asociación somos todos al final, y todos estamos en esta asociación. A ver, mira, te dieron un dato muy fácil. Bueno, no voy a decir exactamente, porque tampoco quiero ahora ponerles en problemas, porque como la gente tiene tanto miedo a tantas cosas. Una asociación de una de las especialidades del patinaje me llamó y me dijo, oye, nosotros somos la asociación de lo que sea. Y esto es real, ¿eh? No, me lo estoy inventando. Esto es una cosa que pasó real. Me llamaron y me dijeron, oye, tú te presentas y tal. Es muy precipitado. Vemos un poco que... Digo, sí, sí. Me estoy dando más a conocer que tener intención de presentarme. Pero voy a seguir hasta dentro de cuatro años. O sea, me voy a presentar yo en el 2024, seguro. Digo, porque quiero cambiarlo. Y quiero cambiarlo en esto, en esto. Hombre, pues no nos parece nada mal. Digo, pero tendremos reuniones. Tendremos reuniones de aquí a entonces, porque esta asociación, lo que se decide en la junta directiva de esta asociación, que engloba a todos nuestros asociados, no estoy diciendo nada de nadie, ¿eh? A que veas que estoy intentando ser cuidadoso, digo, para que nadie tenga un... Dice, lo que decíamos aquí es lo que se va a votar en asamblea. Todos los equipos de esta modalidad van a decir a favor de esto. Unánimemente. ¿Por qué? Pues porque habrán cosas que te gustarán o no, pero cuando te asocias, estás aceptando una situación. Claro, yo cuando hago esto, si es para que vengan dos equipos y me digan, oye, estos equipos que juegan ahí cuatro gatos, esto no interesa. Hombre, no, coño, interesa. Yo necesito gente que le interese eso, ¿vale? Que le interese eso. Si viene alguien y dice, es que lo grande siempre hay que poner las imitaciones. Hombre, no. Oye, que es hockey en línea. O sea, hay que ser coherente, ¿vale? Cuando estamos en una asociación hay que saber que la asociación es de todos y para todos. Y habrá quien tenga... Habrán cosas que... Claro, son complicadas, pero claro, hay cruz que están separados con unas distancias abismales. Entonces, hombre, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlos a todos. Si el de arriba entiende que el de abajo hay que cuidarlo, y el de abajo entiende que el de arriba hay que respetarlo, ¿vale? Por lo contrario, no hay ningún problema en la asociación, pero todos llegamos a un acuerdo. Y si al final el acuerdo es que todo el mundo decimos hay que ofrecer una ayuda, hay que llevar... Oye, pues interesaría que las competiciones fueran a tal sitio. Pues, oye, un escrito de la asociación a la FED de muy buen rollo diciendo, oiga, entendemos que estaría bien potenciar el hockey línea en una comarca porque entendemos que podría ser interesante y tal. Solicitamos, por favor, si puede ser, dentro del hockey línea estamos todos de acuerdo en que estaría bien potenciar el hockey en Ceuta, por decir un sitio. Y tú dices, oye, pues nos harán caso o no nos harán caso, pero la voluntad nuestra es decir, hombre, oye, chicos, vamos a juntarnos, vamos a hablar. Es interesante potenciar, hacer no sé qué. Es importante hacer una bronce, no hacerla, poner, aumentar más ligas. Hombre, pues nosotros como asociación defendemos eso y lo defendemos como asociación. No lo defienden dos clubs o tres clubs y dos jugadores en una asamblea general que luego son cinco o seis personas que votan junto con otros ochenta cosas que no tienen ningún sentido porque al final se vota solo lo que dicen ellos, como ahora ha pasado. Una votación de comisión delegada y ya está. El problema está en eso. Todo lo que nos viene lo tenemos que aceptar. Todo lo que viene tenemos que aceptarlo. Y ahora mismo... Sin saberlo. Porque si por lo menos te lo dijeran, te dijeran, oye, mira, que te voy a hacer esto. Y luego... Y no puedes hacer nada porque lo voy a aceptar. Es que ni siquiera te lo dicen porque yo ni siquiera he podido mirar cuáles son los artículos que han dado esto. A lo mejor no es verdad. A lo mejor... Ojo, me defiendo ya de... Bueno, a mí me han enviado esto. A lo mejor me lo han enviado para que munte un pollo y luego decirme no, que no es verdad que no hemos aprobado esto. Ojalá sea verdad y no lo hayan aprobado. Pero, hombre, cuando me lo envían, me lo envían porque están preocupados. ¿Vale? Están preocupados por el tema. Y entonces, los que me lo envían, me lo envían preocupados por la situación y entienden que esto es una cacicada y que no deberíamos de consentirla. Pero, más allá de esto, no podemos hacer nada. Rubén, ¿Está o no? No vendrá a Rubén. Como tenemos que hacer segunda parte, contigo hay que hacer segunda parte. No, lo que sí que me gustaría, quizá un poco más... Lo haremos un poquito más adelante cuando tengamos la asociación un poquito ya bien estructurada y que tenga esas cuatro o cinco conversaciones que tengo pendientes todavía por los temas legales y por los temas... No de la asociación que está legalizado todo, sino por cómo vamos a llevar los aspectos legales de defensa de la gente y tal y cómo lo cuantificamos y cómo lo hacemos. Hombre, sí que me gustaría presentarla en tu programa porque sé que nos tenemos mucha audiencia y tienes mucha más audiencia durante la semana que ahora lo grabas y está perfecto porque así nos ven mucho más. Y, hombre, esperemos que todo eso sea bueno y presentarlo pues me encantaría que fuera en tus medios. Y de buen rollo, de buen rollo con todo el mundo. Lo que pasa es que no nos dejan, tío. O sea, no nos dejan. Es que vamos de cabreo en cabreo. Es que estamos, vamos, venimos de los penaltis y nos metemos en esto. Ya me gustaría estar de buen rollo, pero, hostia, darnos tregua. Pero bueno. Nada, amigo. Última pregunta y ya cortamos. ¿Tú realmente notas mal ambiente en los clubes con la Federación Española? A ver, también es verdad que es muy selectivo. Lo que me llega a mí, cuando me llega a mí, me llega una queja. A mí no me llega lo bueno. Y es una pena. O sea, pero nadie me llama para decirme, tío, qué bien han hecho esto. Lo único que me llegan son quejas. Cuando hay una queja, dicen, hostia, Chavichao, que está ahí dando por saco todo el día, pues le voy a enviar lo mío también, que lo diga y tal. Y entonces, claro, me llegan las cosas así. Me llegaban algunas, ahora de repente son muchas y ahora de repente pues es esto, los equipos, el no sé qué, no hemos cobrado el no sé qué, que nos deben de no sé qué. Tonterías de estas que te van metiendo, no tonterías, cosas importantes para los equipos. Pero al final, claro, a mí me llega solo lo malo. ¿Yo qué quieres que te diga? Para mí, sí que hay un mal ambiente. Los equipos grandes, no los... Hombre, yo no creo que estén muy contentos, C, pero y Tres Cantos con el tema este de la resolución de no sé qué. Ahora hay una Supercopa y creo que todavía no están puestos quién es el campeón de liga y el campeón de... O sea, no sé si está puesto el campeón de liga. No sé, hay una serie de cosas que no acabo de pillar de la competición. Mira, no están puestos ni los horarios. Ni los horarios de los horarios. Y esto es dentro de dos semanas, o algo así, ¿no? Sí, sí. O día 20 y algo. Intranet lo abrieron hace muy poquito, muy poquito. Tuvimos un problema... Nosotros queríamos hacer un cambio porque sabes que nos están cambiando la pista. Sí. Hicimos hacer un cambio con tres cantos y el procedimiento de la federación, sabes que es a través de Intranet. Sí, la Intranet, claro. Pues Intranet no funcionaba y entonces enviamos un correo en plan, oye, mira que Intranet no funciona, a ver si podemos hacer el cambio. Sí. Y entonces ellos se fueron a las bases y dijeron, no, como no son 60 días, tienes que pagar 100 euros. Apagad. Apagad. Lo has hecho fuera de plazo. Es que José... Claro, lo he hecho fuera de plazo y entonces le pregunto, pero mira, si Intranet no funciona, nosotros queremos hacerlo. A ver, no te vayas por la rama, José, hazlo en tiempo, hombre, hazlo en tiempo, es que te vas por la rama si no funcionan las cosas, por favor. Hombre, hazlo en tiempo y si no... Perdona que es una broma. Y se quedan tan ancho. Es una broma. Es una broma. ¿Por qué? Te los tengo que pagar 100 euros... ¿Ves cómo solo me llegan las cosas malas? ¿Te das cuenta? Bueno, para... Me llegan solo las cosas de sí, no me llegan las cosas buenas. Para que la gente lo entienda. A mí, mi madre siempre me decía una cosa que era... Bueno, tú ayúdame, Xavi, que cuando no se podía comer carne, ¿cómo era esa? ¿Era una fecha en la iglesia? ¿No te dejaban carne? sí, 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 los viernes, sí, claro, sí, sí. Ya te he dicho que soy mayor, ya te he dicho que soy mayor. Una bula. Eso le llamaban una bula. Es como tengo experiencia. Y tenías que pagar los adinerados, tú pagabas a la iglesia, pagabas a la iglesia, a eso le llamaban una bula, pagabas a la iglesia y ese día podías comer carne. Porque a Dios, a Dios, con pasta, no le importaba tanto. Vale, pues en este caso... Es muy bueno, es muy bueno. Esto es igual. Parecido, sí. Parecido, pero sin razón. Porque por lo menos los creyentes creen. Y dices, bueno, vale, aquí no, aquí hay algunos que no creen. Y dicen, encima me vas a multar. No, hombre, no. Pero bueno. Y para que la gente lo entienda, si quieres hacer el cambio, pagas 100 euros. Entonces, no me dejas hacer el cambio, pero si te pago 100 euros, sí. Ah, claro, sí. Entonces, a ver, qué dices, a ver, qué más da... A ver, está claro que hay unos tiempos y hay unos plazos y todo, pero bueno, luego al final, ¿qué es por gestión? Porque 60 días no es insuficiente. Si llegas a un acuerdo con otro equipo, ¿qué más da? Si el acuerdo lo tenéis entre los dos equipos, ¿qué más le da la idea? Que además, ¿hay alguien que haga el cambio físicamente o es un tema vuestro? Lo hacéis vosotros. tú metes el cambio, él lo acepta y la CEP lo confirma como mucho. le da un botón. Gasto no tiene ninguno. 100 euros. 100 euros por un botón es una pasta. Es por decir, acepto. Pero bueno, es igual, va. Dejámoslo. Lo dicho, que esté todo el mundo muy tranquilo, que juegue a lo que le dé la gana y que se ponga unos patines, que debe estar gente con el patín así diciendo, ¿me lo pongo o no me lo pongo? A ver si me van a pillar en la calle y me van a sancionar. Que se vaya a jugar a lo que quiera, que no hay problema. Venga. Que sigamos así. Xavi, nos vemos a la próxima, ¿vale? Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias por todo. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.